Música Son 159 páginas la investigación que se hizo al proceso de equipamiento de los hospitales públicos del país. Durante los últimos, estos tres primeros días de la semana, el lunes y el martes, he dedicado a mirar un poco todas las investigaciones realizadas por la Cámara de Cuentas. Y yo les decía que había elementos que uno no alcanzaba a llegar por razones de tiempo, pero es importante y en el tema del equipamiento de los hospitales públicos, que para mí es esencial, esencial por el tipo de servicio que presta, afecta un derecho básico de las personas, un derecho fundamental que es el derecho a la salud. La gente tiene derecho a la salud. Pensar que alguien juegue con el presupuesto que tiene que ver con la salud de la gente, eso es demasiado grave. Lo que pasó aquí en el equipamiento fue que se estructuró una maquinaria donde el señor Alexis Medina era el mayor suplidor. Y en muchas de las partes, por ejemplo, más de mil millones, más de mil doscientos millones, se le declaró como el proveedor único, algo que la Cámara de Cuentas dice que no está reconocido. Pues tú sabes lo que es eso. En cualquier país, eso no es posible que ocurra. Y se trata de alguien que tenía el poder que tenía el señor Alexis Medina. Con razón alguna gente decía eso. Decía, mira, usted no se imagina el poder que tiene. Obviamente aquí hay cosas que no se sabía. Nadie se imaginaba que todos los bienes que se compraban por los hospitales públicos, los equipos, iban de la mano de este señor. Aparecen equipos que nunca llegaron, aparecen equipos que se cobraron y no fueron entregados. Aparecen equipos que llegaron dañados, aparecen equipos que se dañaron después. Aparecen equipos que necesitas piezas, pero esas piezas no las venden acá. Aparecen equipos que el espacio físico que se contempló para ubicarlos no es suficiente. Y aparecen equipos almacenados. Eso para mí es una cosa que lastima profundamente, sobre todo si nosotros nos ponemos a pensar el tipo de personas que va a recibir atención médica a los hospitales públicos nuestros. De alguna manera, después que entró en vigencia la seguridad social, digamos que algo positivo que ha tenido es que ustedes recuerdan cuando la gente iba a los programas de televisión a hacer colecta porque le salió un tumor, a hacer colecta porque tenía que hacerse una cirugía ya. Ahora, tú tienes que una, si tienes un cáncer y se te descubre, te cubre un millón en el año. Pero si tienes otro cáncer, no importa, te cubre el siguiente también. Si tienes que darte una terapia, te la dan. Si tienes un accidente y necesitas rehabilitación ocupacional, te la cubre. Si vas a dar a luz, no cuesta lo que dice el gobierno que le cuesta los partos de las mujeres haitianas, realmente. Dice Chanel, Mateo Rosa, que fue director del Servicio Nacional de Salud, el servicio paga, las aseguradoras pagan poco más de 5 mil pesos en un parto normal y más de 9 mil en un parto por cesárea, si no hay inconveniente. Por cierto, que decirle a las mujeres que cuando dan a luz normal, si usted tiene una, si usted pertenece al plan básico y usted va a una clínica, si da luz natural, que es algo que aquí como que se regatea mucho, siempre quieren hacer cesárea, es una cuestión económica porque no le cobra diferencia a las mujeres, usted no tiene que pagar. Entonces, las personas que van a los hospitales, es gente que no tiene ni siquiera ese tipo de carnet. Hay otros que son los que tienen el plan subsidiado, que van a los hospitales públicos. Entonces, podrías estarte encontrando con eso, con equipos bien, que se hacen inauguraciones. Me acabo de enterar de un hospital donde se hizo una inauguración y pusieron unos equipos, se pusieron las cajas de los equipos y las cajas estaban vacías. No había nada. Eso pasó aquí. Se pusieron los equipos también de hospitales que contrajeron deudas, no autorizadas necesariamente, de equipos que se dijo que estaban y después no aparecen. Se dan casos de esas situaciones. Entonces, por eso este documento para mí es esencial y lo podemos mostrar. Hay una parte que yo no traté ese día que tiene que ver, y eso es bueno para los especialistas, especialistas, probablemente tengamos que consultar a algunos especialistas para entender un poco cuál es el impacto que ha tenido en los hospitales públicos, que tuvo en los hospitales públicos este tipo de equipamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, dejar de pagar en aduanas. Por dejar de pagar en aduanas. Es increíble que a las empresas, dice, y en este documento va poniendo lo que dice la ley. Es, además, muy útil para estudiantes, para personas que quieran saber lo que dice la ley, porque dice, bueno, contrataciones sin evidencia previa de certificación de fondos, por ejemplo. Hay muchas cosas de carácter administrativo que se hacían en procesos que de otra manera no hubiesen podido ser aceptados, sin evidencia de cumplir con los tiempos de ejecución, pagos por adelantados, órdenes de cambio que modifican el contrato. Por ejemplo, tienes garantías de fiel cumplimiento no entregadas en tiempo oportuno. Eso es imposible, imposible, materialmente imposible para un contrato de una administración pública. ¿Cómo lo hicieron? Uno no sabe. Contratos que no se encuentran registrados en la Contraloría General de la República. Esos son los órganos de control que tienen que funcionar. No es que dicen que tienen que funcionar. No importa. Usted puede ser más serio, pero tiene que funcionar porque es el procedimiento. Contrataciones sin evidencia previa de certificación de la TCS y la DGI, o la DGI, Dirección General de Impuestos Internos. Incumplimiento de los principios que cubren las contrataciones públicas. Reconocimiento de deuda por suministro de equipamiento sin evidencia de que se haya siquiera seleccionado, o sea, sin cumplir con todo. Contrataciones sin evidencia de registro de proveedores del Estado, entidades que no tenían. Así se contrataron, por ejemplo, a alguien para hacer una obra de un hospital que no era ingeniera, que debería tener el número del CODIA. Equipos reportados en las ubicaciones sin verificarse en el levantamiento, que acudieron y no lo encontraron. Sobrevaloración en equipos. Este para mí es de todos los que han salido, de todas las investigaciones que ha hecho la Cámara de Cuentas de la República Dominicana hasta el momento uno de los más graves. Almacenados equipos en los centros, equipos con cambio de precio entre una cubicación y otra, equipos que podían tener un precio diferente. Entonces, pagos carentes de documentación de soporte. Oye, por eso se pagaron. 2.132 millones que carecen, ustedes están oyendo eso, ustedes están escuchando, 2.136 millones que carecen de páginas de soporte para ese pago, que no tiene soporte. Uno le dice eso a cualquiera. Más de 2.000 millones de pesos pagados sin documentación de soporte, lo pago. ¿Y qué es eso? Seguimos mirando, señor director. Yo lo voy a ir diciendo, son los enunciados. Como eran 186 páginas, yo traté este tema el lunes, pero no abarqué casi todo porque eran los detalles. Yo veo, por ejemplo, se pueden sacar muchas notas. ITEBIS no transparentado, ITEBIS pagado a contratistas sin factura con valor fiscal, supervisión, diseño y publicidad dejado de deducir, impuestos sobre la renta retenido de modo incorrecto. Yo me pregunto qué es lo que más pasa. Hay mucho anexo, inconsistencia en la fecha, registro de contrato y pago, órdenes de cambio y publicación, conduces y órdenes de cambio, cosas que no cuadran. Es increíble. Luego tienes pago de equipos pendientes de recibir. Se pagaron pendientes de recibir. A la empresa Domenical del señor Alexis Medina se le pagaron 28 millones de pesos de equipos que estaban pendientes de recibir. Se le dio ese adelantico ahí de 28 millones de pesos sin recibir el equipo. Este era un equipo, eso fue el 11-12 del 2018. Impuestos aduanales dejado de percibir. Yo quiero que el director vaya a esa página. Esa página es, señor director, la 54, que es lo que yo quisiera leerle a ustedes. La página 54 en físico, usted va subiendo. Esto es muy importante porque hace referencia a que el Estado Dominicano hizo esto mucho, pero la administración, la Cámara de Cuentas, lo individualiza y dice en este procedimiento, o sea, en la compra de equipos se dejó de percibir tanto, pero el Estado a nivel global, miles de millones de pesos que el Estado no recibió, que debía recibir porque tenías que ir a hacer eso. Ahí está el punto 239, ahí está, miren lo que dice. Comprobamos que los proveedores contratados para el suministro de equipamiento mediante comunicación solicitaban consignar o endosar a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado los bienes requeridos que eran importados. Por esta vía, la entidad contratante solicitaba la desorganización de los equipos, o sea, no hacía el proceso de aduanas, era la contratante. Según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, verificamos que el Estado dejó de percibir un monto de 2.978 millones de pesos, 2.978 millones por gravámenes de importaciones en aduanas. No obstante, a través del Ministerio de Hacienda obtuvimos el dato del monto del sacrificio fiscal por este concepto de los equipos suministrados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado que asciende a un valor de 153.358.955, pero en sentido global es más de 3.000 millones casi, que fueron traídos, que tenían que ir a aduanas, las empresas, y ahí están. Te dicen cuáles son las leyes, eso está así, te dice ahí, mira, se violó tal ley, tal ley, tal ley, tal ley. Pero ahora mismo que le van a dar a los dominicanos que vienen del extranjero, que le dicen te liberamos de impuestos, la Dirección General de Aduanas, se dan 10 años de impuestos para llegar a ese nivel económico, o sea, ¿me entienden? Lo que eso significa es que el Estado dejó de recibirlo, y no es justo. Hay muchísima documentación, pero sí quería comentarles esa parte, y de alguna manera que viesen, también pueden entrar a la Cámara de Cuentas en su página, muchas informaciones son colgadas también en su página, y en los días por venir, muchas investigaciones, porque es gente que está trabajando, porque también fallaron los órganos de control. De hecho, está pendiente un proceso judicial contra los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, o una parte de ellos, que la misma Procuradora General de la República reconoció públicamente que habían comprometido su responsabilidad penal, al menos en algunos casos, que ella dijo que lo lamentaba. Voy a la pausa en este momento y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.